Bocata de croqueta, sortijas de botijos, tatuajes de brebajes, bautizo en un cortijo Hemorragia de sensaciones, guerra de sentimientos Bacetas de moqueta, trocitos de triciclos, bailes de bala laica, cuateguen con los brincos Hemorragia de sensaciones, guerra de sentimientos ¡Besamente de Ñeco! ¡Tu primo es el teleco! ¡Me he visto de Cristo! ¡Me he visto de Cristo! Hemorragia, hemorragia Carga de sentimientos Nostalgia de morroides Nostalgia de morroides ARICANO RACES RAPURN! Repanwación de Conqucio Bromayo de La Tuna Broco para el escrafo ¡Cito de los Pizucas! Y los reales sentimientos Tienes muy mal espectro